El programa de alimentos de Naciones Unidas fue galardonado con este premio por su lucha para combatir el hambre a nivel mundial. Después de conocer el fallo, la organización ha manifestado que el premio es un poderoso recordatorio para el mundo de que la paz y el hambre cero van de la mano. Este programa mundial de alimentos es un programa de la organización de las Naciones Unidas que distribuye alimentos para apoyar los proyectos de desarrollo, refugiados de larga duración y personas desplazadas, también proporciona comida de emergencia en caso de desandres naturales o provocados por el hambre. Sucede estar en la ciudad de Roma, en Italia, y decíamos fue galardonado entonces por la academia con el premio Nobel de la Paz. Y el subdirector del servicio de aviación del programa mundial de alimentos es un uruguayo, Carlos Bota, que está allí hace mucho tiempo, en el 2008 ingresó al programa mundial de alimentos, antes del 76 a 2008 trabajó en la Fuerza Aérea Uruguaya, fue retirado como coronel después de 32 años de servicio y estamos en contacto con él. Carlos Bota, muchísimas gracias por recibirnos. Muchas gracias a usted por darme la oportunidad al programa y poder realmente expresar las emociones que sentimos todos por este gran premio. Muchas gracias. Felicitaciones por este premio, más que merecido, se viene trabajando en un año además más que particular, ¿cómo tomaron? Primero decíamos, había muchísimos nominados, ¿se esperaban este premio? La verdad que fue una sorpresa muy grande, no nos esperábamos, muchos no sabíamos porque estábamos todos muy embuidos en la actividad, en las tareas que teníamos que desarrollar, y realmente cuando nos enteramos fue como una sorpresa muy grande, y como que todos nos empezamos a llamar que no entendíamos nada de lo que pasaba. Realmente fue algo increíble. Bien, recién hacíamos un repaso un poco de tu carrera, pero ¿cómo es que llegás al programa mundial de alimentos? Bueno, como tú bien dijiste, toda mi vida la pasé en Uruguay, mis estudios también. Bien, yo soy cosecha del 59, y bueno, como toda la vida serví en la Fuerza Aérea, como dijiste, y toda esa preparación me ha servido para obviamente ocupar el puesto que hoy tengo. Me uní en el programa, como dijiste, en el 2008, y fui desplegado a distintos destinos. Estuve en Darfur del Norte, en Sudán, estuve en Sudán del Sur, estuve en diferentes emergencias, en Nepal, con el termo de moto, estuve en Haití, con diferentes huracanes, estuve en muchos lados, estuve cuatro años en Afganistán, en Kabul. Ahí además viviste, porque estabas allí, tres ataques de los talibanes, contra las instalaciones justamente del programa mundial de alimentos de Naciones Unidas. Sí, sí, exactamente. Y esos fueron momentos bastante estresantes, en el cual las acompociones, el compound donde nosotros vivíamos, fue atacado directamente. Por suerte, fueron las tres veces repelidas, y bueno, lo puedo estar contando hoy. Hasta el 2016, en el cual me reasignaron a la sede en el programa en Roma, tomando el puesto de subdirector del servicio de aviación. Es un servicio que es gestionado por el programa mundial de alimentos, y se ocupa de la prestación de servicios aéreos para carga, o pasajeros, de aviación humanitaria, por cierto, en todo el mundo. Mayormente, el servicio aéreo humanitario está presente en 20, 21 países, y movemos aproximadamente 300.000 pasajeros anualmente, moviendo carga, moviendo alimentos, moviendo el personal humanitario a aquellos lugares donde se lo necesita. Lugares que son inaccesibles por otro medio, que no sean métodos aéreos. Realizamos, como está mostrando, descargas aéreas, y todo tipo de actividades que se refieran con la aviación en general. ¿Antes de ser subdirector, era piloto del programa? No, no, no. Hay que señalizar que el programa mundial de alimentos no tiene aviones propios, sino que contrata operadores aéreos que están debidamente registrados con el programa y son inspeccionados. También tenemos, el programa tiene un servicio de seguridad de vuelo, que justamente hasta hace muy poco, el jefe de seguridad de vuelo era otro uruguayo, José Odini, que ahora pasó a ocupar otros cargos. Pero no, los operadores aéreos prestan también sus pilotos, sus tripulaciones, las aeronaves, todo el sistema de mantenimiento y toda la cadena de mantenimiento es prestada por los operadores. Lo que nosotros hacemos en el servicio de aviación es monitorearlos y tenerlos, le damos la programación de los vuelos, los pasajeros y todos los servicios para que el operador se ocupe de las actividades necesariamente dentro de los aviones. ¿Y cómo consiguen la comida, Carlos, que reparten? Bueno, el programa mundial tiene diferentes métodos. Es importante destacar que el programa mundial de alimentos, que es una agencia de Naciones Unidas, sin embargo, es 100% basada en donaciones de países contribuyentes. Y estos países dan las contribuciones en diferentes formas. Dan en dinero, en los cuales nosotros lo usamos para... Se compran alimentos en diferentes partes del mundo. También hay países que dan comida directamente. Pero es así. Y nosotros, el programa lo que hace es movilizar. Por ejemplo, si vamos a decir Argentina o Estados Unidos o China o la India, por ejemplo, son países que muchas veces dan comida como contribución. Nosotros movilizamos esa comida y la llevamos a los países, a los lugares donde se necesita. Y aquí se distribuye. Claro. ¿Y cómo cambió en este año, digamos, la logística o la demanda, digamos, de alimentos en el marco de la emergencia sanitaria, que es mundial? Bueno, sí. Sí, digamos que ha cambiado mucho porque al principio del año, allá por marzo, muchos países han restringido todas las operaciones. Claro. En operaciones de carga, mayormente a nivel marítimo o a nivel de infraestructura vial, siguió funcionando normalmente. Lo que se ha visto bastante afectado fue, sin embargo, las operaciones aéreas. Y sí, hemos tenido que contactar a muchos operadores y muchos operadores de carga para poder llevar esta carga y que llegue a los lugares necesarios. Como ustedes están mostrando, hacemos muchas veces operaciones de descarga aérea o a través de helicópteros, que ustedes saben que es una operación muy costosa, pero, sin embargo, hay lugares que de otra manera sería inaccesible llegar. Y, bueno, hemos tratado de ser innovativos en lo que hacemos. Hemos tratado de buscar métodos para continuar llegando a las personas que así lo necesitan, que son muchos en el mundo en este momento. La pandemia, ¿cuánto aumentó la ayuda de alimentos en el mundo? Bueno, para que tengan una idea, el año pasado, que tuvimos un récord de distribución a nivel mundial, hemos distribuido comida a 97 millones de personas. Este año las estimaciones son que van a llegar, que vamos a distribuir a 138 millones de personas, o sea que ha subido casi un tercio más de lo que se había estimado en un principio. Sin embargo, las estimaciones son que esta pandemia va a terminar con 270 millones de personas al borde de la inanición. Y esto es algo que tenemos que todos en el mundo tratar de combatir. No puede ser todavía que se siga con este problema endémico. Sin embargo, es el programa el que está tratando de llegar a todas las personas que nos necesitan para que llegue nuestra asistencia, para salvar vidas, cambiar vidas. Entonces, que ese es el lema que tiene la organización, con el objetivo de alcanzar el objetivo sostenible de hambre cero para el 2030. Como ustedes saben, hay 17 objetivos sostenibles de la agenda de las Naciones Unidas para alcanzar en el 2030. Y el objetivo número dos es hambre cero. Y bueno, estamos trabajando en ese sentido y estamos tratando de lograr que, bueno, que no haya más hambre en el mundo para el 2030. Esperemos, esperemos que se cumpla ese objetivo, porque la verdad que la cifra que decías para finalizar la pandemia es una cifra alarmante. Carlos Bota, muchísimas gracias por este contacto, por toda la información, y felicitaciones por este premio Nobel de la Paz. Muchísimas gracias. Y un abrazo a todo el equipo. Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad, por este privilegio de haber expresado un poco esta emoción que todos sentimos y para también un poco poner en la audiencia este trabajo que se está haciendo y que no es solamente el trabajo nuestro, debería ser el trabajo de todos para lograr este objetivo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Felicitaciones. Gracias.